Gracias a la pronta investigación y análisis de indicios, lo que parecía el caso de una mujer extraviada terminó con la detención de su hijo de 15 años, que asesinó y enterró a su madre. Tras la pista, un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez. Parece un camino más en un paraje solitario de la delegación Milpalta, pero es el camino que recorrió un menor de apenas 15 años de edad arrastrando el cadáver de su madre a la que acababa de asesinar y a la que abandonó ahí, en ese lugar en el que ahora hay un pequeño altar. Es la Fiscalía Central para Menores en la Ciudad de México, el lugar en el que se investiga, se detiene y se consigna a todos los menores de edad que cometen algún tipo de delito en la capital del país. Ahí están sus cosas, cinturones, cadenas, agujetas, condones y demás objetos. Hasta aquí llegan menores que han robado, secuestrado, asesinado o violado a alguna persona. Y es aquí donde se inició la investigación por la muerte de una mujer que en un principio desapareció durante dos días y que, según decía su hijo, simplemente se había ido. Estuvo integrado con todos los familiares, planeando la forma de buscar a la mamá, a dónde iban a ir. O sea, él de hecho nunca dijo nada, no había dicho nada. Estuvo dos días actuando completamente normal. Acudió. Cuando llegó el papá también le comentó que no tenía idea de qué había pasado con su mamá. Cuando las autoridades hallaron a la mujer, la encontraron con golpes, signos de que intentaron calcinarla y semi-enterrada cerca de su casa. Los investigadores descubrieron que su hijo era el principal sospechoso. Se dedicaron a trabajar en el caso y así supieron los conflictos que el menor tenía con ella porque dejó la escuela. Deja el segundo semestre de la carrera de enfermería, pero él la abandona y como está en esa etapa de rebeldía, la abandona y no se dedica a hacer nada. Este es el motivo que conflictúa a la mamá con el menor. El día que habla la señora con su esposo por última ocasión, también le refiere que el muchacho estaba muy agresivo con ella y que le estaba insultando mucho. Así siguieron buscando pistas, analizaron el lugar, revisaron peritajes, entrevistaron a testigos y recabaron todos los indicios posibles. Con todo lo que obtuvieron, lograron reconstruir paso a paso lo que sucedió aquella madrugada dentro de esa casa y así supieron cómo fue que el menor mató a su madre. De la investigación se concluye que la muerte de la señora fue una por asfixia, por estrangulamiento, con algún cordón, algún lazo. Después de ver que ya no reacciona, la arrastra fuera de su casa a 200 metros y la coloca en una barranca. Le pone una cobija y así mismo trata de prenderle fuego. Con toda esta información, los agentes de la Procuraduría Capitalina llegaron hasta la casa donde vivía el menor de edad y ahí lo detuvieron. Es el área de galeras de la Fiscalía para Menores de la Ciudad de México. Hasta aquí llegan todos los menores que han cometido algún tipo de delito en la ciudad. Así sucedió con Mario, quien actualmente se encuentra preso en espera de ser sentenciado. Gracias a una efectiva investigación, al análisis de indicios y al trabajo de gabinete y campo, tras la pista, se logró detener a este menor de apenas 15 años de edad que asesinó y enterró a su madre. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.